Hola, comencemos con nuestra ruta comunal de hoy. La calle central del barrio Nuevo Horizonte necesita con urgencia un mantenimiento, pues sus huecos se han convertido en escombrera para muchos y el polvo la causa de gripas para otros. Sus habitantes están cansados de visitar la Secretaría de Vías y escuchar palabras como hay que esperar. Desde noviembre, el mes de noviembre le pasamos oficio, fotos al ingeniero de vías, infraestructura y hasta la presente no hay solución ninguna. El ingeniero que me atendió me dijo que me iba a tener pendiente mientras llegaba la maquinaria que la tenían en vereda. Luego que volví me dijo que las que tenían que arreglarla, que a lo que arreglaran la maquinaria, él nos colaboraba, pero desde noviembre a estas alturas, como mucho tiempo esperando y solución ninguna. Y ahorita nos preocupa que viene el invierno y empieza a llover y el agua se nos mete hasta los cuartos. Entonces, para agradecerles que por favor nos colaboren con ese temita en el barrio. Willington Carrascal, desde la Secretaría de Vías e Infraestructura, pide un poco de paciencia a la comunidad y explica el porqué las demoras del mantenimiento de esta vía. Nosotros, debido a la situación de que el Banco de Maquinaria en este momento lo tenemos en un diagnóstico y reparación mecánica, no hemos podido acceder. El segundo paso que hicimos es que ya estamos haciendo un levantamiento topográfico en el sector de la vía de Brisas del Polaco, Nuevo Horizonte, el sector de Latillo, a fin de formular un proyecto porque ya tenemos la posibilidad para que este proyecto sea incluido y sea viabilizado los recursos para su total pavimentación. Decirles que ya estamos trabajando con los levantamientos topográficos, la localización y con la formulación del proyecto y esperamos a esta comunidad en pronto tiempo darle buenas noticias de la pavimentación de esta vía. Es verdad que la calle sufre gran deterioro y de caer un aguacero se inundarán las viviendas en el sector, pero también es cierto que la maquinaria ha presentado problemas, así que la recomendación es tener un poco de paciencia. Hasta aquí nuestra ruta comunal de hoy. Buenas noches. ¡Gracias!